Maestro, buen día, sonrisa con lentes de sol, el pasado no existe según Uplum y mis recuerdos de mi niñez se olvida, me quedo sin historia. Según un curso de milagros, ¿qué dice acerca del pasado? Lo vamos a ver en un momento, pero, ¿qué haces con tus recuerdos de tu niñez? ¿Qué se puede hacer, querido Carlos? Antes de ver, antes de ver algo. ¿Qué quieres hacer con los recuerdos de la niñez? ¿Qué se puede hacer con ellos? Pues solamente contarlos cuando estás aburrido con las personas, cuando de pronto vas a la cantina, a la lupita conmigo, nos echamos un chupirul, no tenemos nada que decir tú y yo y de pronto viene tu recuerdo de la niñez y dices, Ah, pues te voy a contar cuando estaba chamaquito, cuando era un morrito. Pues fíjate, yo cuando estaba chamaquito tenía un perrito llamado Manchas y el Manchas un día salió corriendo y de pronto lo perdí y yo me puse a llorar y me puse triste. Y yo, ah, pues qué bueno, querido Carlos, muchas gracias, pues ya llegó la comida, ¿no? Ya, tu historia estuvo bien, pero pues vamos a comer. Así que, primero, querido Carlos Mario, ¿qué se puede hacer con los recuerdos de la niñez? Para empezar, siendo muy prácticos. ¿Una película para Netflix? ¿Una serie? ¿Una novela? Tal vez. ¿Puedes ganar dinero con tus recuerdos de la niñez? Pues sí, hay gente que, por ejemplo, cuenta su vida y le pagan por contarla. Así que, si para ti eso tiene algún significado, probablemente dirás, pues yo no voy a querer olvidar mis recuerdos de la niñez, porque con ellos estoy ganando algo, o gano dinero, o gano atención, o gano incluso identidad. La pregunta aquí es, ¿esos recuerdos de la niñez indican que tú eres eso que viviste hoy? O sea, ¿hoy eres el niño de ayer? Hay una relación entre lo que tienes hoy y lo que viviste de niño, y es donde ya la puerca tuerce el rabo. Ahí es donde nos ponemos un poquito ya tiquismiquis, porque el curso de milagros da una respuesta que parece un latigazo. La respuesta es no. No hay relación entre tus recuerdos de niñez y tu recuerdo actual del momento actual en el que te encuentras. No hay relación. Si tú quieres que haya relación, es cosa tuya. Pero desde la visión del curso de milagros, no hay relación entre tu niñez y tu momento actual, precisamente para que te puedas liberar de cualquier situación traumática, complicada, porque significaría para el curso de milagros una ilusión también. El curso ve a tu pasado como niñez ilusoria, no como niñez formadora de tu carácter actual. Esto quiere decir que le estamos dando otro latigazo a las teorías freudianas. A Freud le estamos dando en toda la Mauser con un curso de milagros en el momento que decimos que niñez, es un recuerdo que terminó y que ya no significa nada el día de hoy. Y luego viene Carl Jung y se va a poner a llorar también, porque él te dice que infancia es destino. Y el curso de milagros te dirá, ¿qué crees, mijo? Pues no, mi compa. El pasado ya pasó. Así que el objetivo del curso es plantearte una visión del pasado como que ya terminó para que vivas en paz. No te dice que te olvides de tus recuerdos, solo que te des cuenta que ya terminaron el pasado, ya pasó. Porque imagínate, he conocido algunos compañeros, compañeritos de pupitre milagroso, que quieren borrar memorias, entre comillas, dolorosas, adjudicándose o adjudicando esa parte al curso de milagros. Y no, hay otros caminos terapéuticos que dependen mucho del aspecto freudiano. Si quieres constelaciones familiares, si quieres tu árbol transgeneracional, si quieres el Ho'oponopono, hay muchas otras cosas que se cuelgan y maman del Freud. Pero el curso de milagros te dice, el pasado ya pasó, no intentes conservarlo en la relación especial que te mantiene encadenado a él y que quiere enseñarte que la salvación se encuentra en el pasado y que por eso necesitas volver a él para encontrarla. No hay fantasía que no encierre un sueño de represalias por lo ocurrido en el pasado, que prefieres exteriorizar ese sueño o abandonarlo. El objetivo de esto sigue siendo la paz interior. No se te dice que te olvides del pasado o de tus recuerdos. Se te dice algo distinto como, date cuenta amigo, date cuenta mi compa, mi compa, dese cuenta mi compa, que ya terminó el pasado, ya acabó, ya se fue, no hay nada que hacer con él. Podemos tal vez utilizar el pasado si no tenemos otra cosa que hablar. Por ejemplo, cuando estamos en la carnita asada, los caballeros, los hombres, los machines, los temachines, ahí andamos, en la carnita asada, ponemos el asador y imagínate cinco caballeros, cinco caballeros, ya. De pronto está ahí Lucrecio, Lucrecio el que está ahí con la carnita. Lucrecio está ahí con su bote, con su latón de cheve, ¿no? Está ahí. Y luego al lado está Austreberto. Austreberto se le queda viendo. Va quedando, ¿no? Y Lucrecio le dice, ahí va. Y los demás, yo estoy allí también con mi bote, así. Pues ahí va. Y ves al otro lado a Roberto y también con su bote. Sí, ahí va. Cinco caballeros y no hablamos. Generalmente solo estamos diciendo obviedades. Así que uno de ellos de pronto dice, pues voy a utilizar mi pasado. ¿Para qué? Pues para poder relacionarme aquí con estos otros hombres machudos que están en este momento cocinando la carne asada. Y de pronto pues llega ahí en ese momento Etelvino. Y Etelvino les dice, bueno, pues yo me acuerdo que antes aquí, en toda esta parte del ranchito, aquí corrían los tlacuaches. Y yo de pequeño, yo casé un tlacuache. Yo tenía seis años cuando lo casé. Y entonces todos los demás caballeros decimos, ah, qué agusticidad, Etelvino. No, yo también, yo también, eh. Pero yo no un tlacuache. No, no, no. Yo, yo, yo. Pues yo el otro día, este, casé así a un zorrito. Estaba ahí, grande. Yo lo casé. Y en ese momento entra también Lucrecio a decir, pues ya está la carne. Ah, pues vamos a la carne, mi compa. Vamos a la carne. Así que en conclusión, querido amigo. En realidad, el curso de milagro solo te dice, para vivir en paz, no necesitas a tu pasado. Déjalo ir. Deja que se vaya. Para vivir en paz. Para vivir en paz. Para relacionarte en el momento que estás hablando de la carnita asada. Pues a lo mejor sí. Mira, yo a veces, cuando estoy ahí con mis compas haciendo la carnita asada. O el pollo al disco. Lo que hago es, pues inventarme un pasado nomás para estar ahí charlando. Porque, pues al final el objetivo no es que vayan a revisar si realmente viví esas cosas en el pasado. No lo voy a hacer, ni ellos tampoco. Lo importante es estar conviviendo. Pero para mi sanación mental, yo sé que no hay nada de mi pasado que me pueda ayudar a salvarme. Así que, por eso, querido amigo, es muy importante y relevante. Y además relevante saber que el pasado ya pasó. Hoy tengo una nueva oportunidad para vivir en paz. ¿Qué te parece?